Y nuevamente estamos en comunicación con Noelia, vamos a observar ya imágenes de este accidente, Noelia, ¿qué ocurrió? ¿Pudiste acceder para ver cómo sucedió exactamente y qué lamentable el fallecimiento del niño de 11 años? Así es, Carolina, y lamentablemente se observa en este circuito en un momento en el vehículo, prácticamente ya llega deslizándose y hace un giro en contramano para graficar lo que está moviendo y lleva por delante al chico que estaba en la hamburguesería con sus padres. Se nota también que él queda prácticamente, falleció en forma instantánea, las personas que estaban en el lugar intentaron auxiliarlo, pero por la imagen se puede observar que ya todo fue en vano. Recordemos que el conductor de este automóvil, Lucas González, venía ya escapando de un accidente de tránsito, un roce de vehículo que él había provocado dos cuadras arriba en la avenida San José. Habrá imprimido más velocidad al vehículo, pierde el control por lo que se observa en el circuito cerrado, este local que está frente a la hamburguesería, y esta es la consecuencia lamentable donde el chico de 11 años pierde la vida en forma instantánea. Y es lo que había señalado, Noelia, el abogado con quien estuviste conversando más temprano, que señalaba ese aspecto, que ya había provocado un accidente y que este hombre estaba huyendo. Por eso es que habla de esa necesidad de hacer una evaluación nuevamente y ver esa posibilidad del cambio de carátula, de homicidio culposo a doloso, por ese antecedente de un accidente que ocurrió minutos antes nada más y que este hombre estaba huyendo. Él dice que justamente este muchacho de 20 años tenía la intención de escapar de un hecho de accidente también que había provocado y que viene a embestir contra el niño. Ellos están juntando elementos, creen que el resultado de alcoholemia, que puede revelar también incluso el uso de drogas prohibidas, puede ayudar para lograr el cambio de carátula a homicidio doloso, Carolina. Sí, muy impactante la imagen que estamos observando. Probablemente hoy se tendría el resultado de este estudio. Tenemos que recordar que luego de este impacto directamente contra el niño, el vehículo terminó impactando contra una columna. Es por eso que lo llevaron también inmediatamente al conductor a un servicio de salud. Él continúa internado, está con vigilancia y ya fue imputado por homicidio culposo. Sí, y también fue imputado por el otro hecho punible de restricción al cumplimiento por daños en accidentes de tránsito, que ambos hechos punibles son delitos, decía el abogado, puede ser eventualmente beneficiado con una medida menos gravosa y se espera la decisión del juez Amílcar Marejo también al respecto para el transcurso de las horas, Carolina. Sí, muy joven el conductor de este vehículo, 20 años tiene, Lucas Gabriel González Leiva. ¿Hay algún antecedente de accidente que ya haya provocado este joven? Al menos oficialmente en los registros de la Policía Nacional, el policía oficial no registra antecedentes de hechos punibles similares, al menos Carolina. Bien, y este accidente que ocurrió, como se lamenta por todos los daños provocados y más todavía por la pérdida, por el fallecimiento de un niño de 11 años que simplemente estaba allí en ese local gastronómico, estaban cenando, estaban compartiendo en familia cuando ocurrió esta tragedia. 11 años tenía el niño, hay una familia destrozada, desgarrada, que está exigiendo que se haga justicia y que tendrá que enfrentar ahora este proceso. Están solicitando el cambio de carátula, que pase de homicidio culposo a homicidio doloso, entre otros aspectos. Vamos a estar en comunicación más adelante nuevamente, Noelia. Hasta cada momento.